Estos videos evidencian lo que pasa a diario en ese peligroso cruce del barrio Palestina. Nuestro reportero ciudadano Camilo nos explica cada cuánto se presentan estos accidentes. Bueno, estos accidentes se presentan diariamente entre carros, motos y bicicletas. ¿Cómo es la situación en este punto? Aquí es muy peligroso, la pasada de acá, aquí todos los días hay accidentes en esta avenida. El último accidente fue ayer entre un carro del CID, una pluma de cementos, una volqueta, había un carro y una muchacha accidentada en una moto. El riesgo no solamente es para los carros, es también para los peatones. Pasan muy rápido, alta velocidad, hay diariamente dos accidentes. Con este derecho de petición, la comunidad ha solicitado varios puntos a Secretaría de Movilidad. ¿Qué han solicitado, Camilo? Bueno, le hemos solicitado a Movilidad unos reductores de velocidad y un semáforo para este punto para evitar tanto accidente. Así como Camilo, usted también puede ser nuestro reportero ciudadano. Llame y escriba a los números que aparecen en pantalla. Estamos por toda Bogotá con las historias de la gente. Gracias. 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 Gracias.